2 1 No, 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 perdóname No, 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 no Ya no quise Bueno, ya está, ya está, no pasó nada Ya está, tranquilos Si pasó, no, perdóname No, basta Está bien, está bien Está bien ¿Qué pasa? No, 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 estoy... Estoy fusilada, ¿no? ¿Qué pasa, loco? Eh, está tu mujer afuera, eh. Voy a buscarla. Dale, dale, la... La voy a buscarla. Ahora te voy a ver, loco. ¿Qué fue? ¿Cómo sos, eh? Mirá que das vuelta. Pensé que acá en el club hacía más rápido. Parecías una chica. Ah, mamá, no guardes, no lo digas. Yo estoy laburando acá. Tengo que tomar mate con el masajita, con el estilero. Estaba sin laburo, en serio, te lo estoy diciendo. Bueno, ¿te vengo a buscar? No, 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 yo me voy con Anguila, con Chiqui, con Lalo. No, uno no pide que me lleve, ¿vale? Voy a divertirte, pasará bien. Te amo. Mucho, ¿no? Gordate. ¡Eh! Te hace masín. ¡Eh! ¿Estás bien? ¡2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, ¡Qué bien! ¡Uy! ¿Con qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Entré al restaurario Medio de sopetón y... Estaba el flaco No me digas, no me digas que estaba... ¿Sigue la misma el flaco? Estaba queriendo ese cobera de uno, seguro No me digas, con la mujer que me... No vi nada, ¿eh? No, 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 no vi nada Algo brindos, ¿qué pasó? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién estaba? Cerruchando el cocote ¿Eh? ¿A quién? Estaba con Lalo, pero no vi nada O sea, no empeces a hablar girada Ey, ey ¿Qué es eso? No, 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 pará, pará ¿Qué es la única que le puso a Lalo? ¿Para qué? ¿Para otra vez? Pará, 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 escuchá, escuchá No vi nada, no empeces a hablar No, no viste nada, a mí no me dijiste nada Puedo ver el Lalo, así que Lalo Yo se la paso mal No tengo que ver en contra Ay, dame, 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 dame Vamos, muchachos, a las duchas Mañana nueve para nueve y media Y pónganse la fila porque empezamos con doble turno Vamos ¿A qué mierda te reís, tranquila? ¿Qué te pasa? Ah, loco, pará, pará, ¿no me puedo reír? No, mirándome a mí no Mira para allá Dios Ay, agüita, mmm ¿Qué te pasa? ¿Qué andamos que ando vos, chiquis? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No, andame, no, 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 no ¿A vos no te gustaría que yo me meta en tu vida a revolver tu mierda? Porque debe haber bastante mierda, ¿no? Igual yo diría que tengas cuidado ¿Por qué no te encargas de lo que pasó con tu viejo, mejor? ¿No te parece? ¡Allo! ¡Allo! Ey, 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 conca, 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 conciende ¿Tenés un minuto aquí? No, estoy llegando tarde No, 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 pero me gustaría explicarte No, deja, 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 tranquila Ey, loco, ey, loco, ey, loco, ey, loco, no, no, no Flaco, basta, no puede ser Me está esperando a mi novia